Gracias por ver el video. Y bueno, a todos ustedes por animarse a pasar este rato. Bueno, vamos a ver, voy a hacer lo que pueda, ¿vale? Pero quiero decir algo, ¿vale? O sea, voy a intentar, más que una, al final voy a contar un poco qué es lo que hacemos más en concreto en el grupo. Pero son cosas bastante técnicas, entonces para entenderlas hay que hacer un cierto recorrido. Con lo cual al final esto va a ser una clase, ya lo siento, pero esto va a ser una clase. Y al final, pues, espero que al menos alguna idea quede, ¿no? Realmente son tres las ideas. Con estas tres me conformo. Bueno, la primera es esa. La física la construimos sobre un número de ideas básicas, pero hay dos fundamentales, que es la idea de espacio y es la idea de tiempo, ¿vale? Entonces, en gran parte, la evolución de la física a lo largo de los cinco o seis últimos siglos ha sido una evolución de nuestras ideas del espacio y el tiempo en física, ¿vale? Sobre todo el tiempo admite, el espacio también, pero el tiempo sobre todo admite otro tipo de aproximaciones, que no son las de la ciencia, ¿vale? Aquí me voy a restringir al concepto científico, físico, de lo que es el espacio y lo que es el tiempo, ¿vale? Pero esos mismos conceptos, aún restringidos al ámbito científico, admiten una evolución y vais a ver que es una evolución importante. Y es esa evolución en la que un poco estamos metidos y en la que puede marcar un poco las nuevas teorías físicas que podamos ver en este nuevo siglo, ¿vale? Esa es un poco la segunda idea. La nueva física, que es la que intentamos aproximarnos o contribuir de una forma modesta, pues tiene que ver bastante, y eso es lo que voy a intentaros describir, con las nuevas formas de describir el espacio y el tiempo. Y la tercera idea importante es que, claro, como todo en física, hay que describirlo matemáticamente. Entonces, nuestras ideas de espacio y de tiempo, las que vayamos desarrollando, hay que describirlas matemáticamente, ¿no? De hecho, nuestro grupo se llama eso, física-matemática, porque al final lo que intentamos hacer así en conjunto es explorar nueva matemática que está siendo desarrollada en los últimos años, en los últimos decenios, e intentar ver en qué sentido esa nueva matemática nos puede servir para expresar matemáticamente nuevas ideas en concreto sobre el espacio y el tiempo, ¿vale? Ese es un poco el juego que hacemos. Y, claro, si tendría que llamarlo de alguna forma, porque ahí está lo de la física cuántica, vamos a llegar a ello un poco más tarde, pues lo que tenemos que intentar, el desafío en este momento, en la física, digamos, teórica, la física fundamental, es precisamente describir qué es esto, que vamos a llamar el espacio-tiempo cuántico. Bueno, eso es lo que al final vamos a ir llegando, ¿vale? Este es un poco el planteamiento, espero avanzar. Bueno, pues vamos a empezar, yo creo que con la idea que todos los que estamos aquí tenemos del espacio y el tiempo, en principio, la idea intuitiva, ¿no? Si yo os pregunto qué es el espacio y el tiempo, pues está, desde el punto de vista físico, intuitivamente está más o menos claro. ¿Qué son? Pues son cuatro cantidades, ¿no? El espacio son las tres coordenadas, ¿eh? Tres coordenadas, alto, bueno, cojo un lugar, cojo ese rincón, como mi origen de coordenadas, y yo, por ejemplo, mi cabeza la coloco en tres coordenadas, que son tres cantidades que me dicen cómo de alto está mi cabeza, cómo de separada está esa pared y cómo de separada está de aquella otra pared. Eso es el espacio, eso ubicaría mi espacio. ¿Y qué es el tiempo? Pues el tiempo es muy fácil, eso así lo definió Einstein y todos los demás. El tiempo es lo que marca un reloj, ¿vale? El tiempo es lo que marca un reloj. En física no es otra cosa, ¿vale? Entonces, cuando hablamos, cuando Galileo o Newton hablaban del espacio y del tiempo, estaban hablando de precisamente lo que está representado aquí. Voy a coger este otro que es un poco más potente. Lo que está representado aquí. A cada punto del espacio, infinitos puntos del espacio, en cada punto del espacio yo pongo un reloj. ¿Vale? Y todos esos infinitos relojes que yo estoy poniendo están perfectamente sincronizados. Todos marcan exactamente la misma hora. ¿Vale? Esa es la idea de Galileo y de Newton. Y esos relojes van a ir evolucionando y la idea del tiempo lo que nos va a dar es cómo es el devenir de los acontecimientos, cómo es el devenir de los sucesos. Pero lo importante para Galileo y para Newton es que el tiempo es un universal. Es decir, el tiempo es el mismo en todos y cada uno de los puntos del espacio. Mi tiempo es el mismo que el tuyo, es el mismo de alguien que está en la catedral, es el mismo de alguien que está en Australia. ¿Vale? Si estuviéramos, nuestro reloj es perfectamente bien sincronizados. ¿Vale? Bueno, esto yo creo que es la idea que tenemos habitualmente de lo que es el tiempo. Este es el tiempo de la mecánica clásica. El tiempo de la mecánica de Galileo, el tiempo de la mecánica de Newton. Bueno, en esto ya Galileo observó algo muy sencillo, que es algo que también nosotros hemos visto, yo creo que todos, en algún momento. Si yo tengo un vagón de tren que se mueve, ¿vale? Supongamos que el vagón de tren es este x' y' que se mueve. Un vagón de tren que se mueve y alguien encima de ese vagón de tren pega una patada a un balón, ¿vale? Si yo voy andando y pego la patada al balón, alguien que está sentado aquí observará que ese balón sale con una velocidad que es la velocidad con la que yo me muevo, más la velocidad que le doy al balón. ¿Vale? Si yo veo a alguien que pega a Messi, que pega una patada a un balón y Messi está montado en un tren, el balón saldrá con la suma de la velocidad que tiene el vagón respecto de mí, más la velocidad que le ha pegado al balón Messi. ¿Vale? Es decir, yo si me pongo a correr y suelto algo, ese algo que suelto va con más velocidad que si yo lo suelto sin estar corriendo. ¿Está clara la idea? Bueno, pues es falsa. Ahí está el problema. El problema es que eso es falso. Eso es falso, eso es falso, eso es falso. Y aquí vienen, ahí vienen todos los problemas, ¿vale? Bueno, eso es falso para la luz. Para la luz esto no funciona. Lo sorprendente es que yo aquí tengo un puntero, este puntero estoy emitiendo luz, en este caso un láser verde. Entonces, ¿vale? La luz yo la emito y sale con cierta velocidad y pega en la pared, ¿no? Bueno, si vosotros podéis medir, imaginaos que podéis medir la velocidad con la que está saliendo esta luz de aquí, ¿vale? Que serán 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. Si yo me muevo hacia la pared, por lo que he dicho antes, si midierais cuánto es esa velocidad, me diríais, pues, la velocidad en la que sale la luz cuando yo me muevo son 300.000 más mi velocidad, ¿no? Porque la estoy empujando, yo la estoy, estoy empujando la luz al moverse. Pues no. La luz que sale de este puntero sale a la misma velocidad, me mueva yo o no me mueva. ¿Vale? ¿Es esto intuitivo? No. Es un hecho experimental. ¿Vale? Y este es el hecho experimental que marca el inicio de toda la teoría de la relatividad. ¿Vale? Esto, ¿cómo se puede probar? Es decir, la luz, de alguna forma, distingue el estado de movimiento de quien la emite, en el sentido de que, independientemente de la velocidad con la que yo me mueva, esa luz va a salir siempre con la misma velocidad. ¿Vale? ¿Cómo se puede probar esto? Pues, claro, el problema es que la velocidad de la luz, esto no lo sé, esto es pasa. Pero, claro, yo no lo puedo observar así, haciendo este experimento aquí, porque la velocidad de la luz es muy grande. Son 300.000 kilómetros por segundo. Y mi velocidad son unos pocos metros por segundo. ¿Qué es lo que se tiene más a mano para medir? ¿Cuál es el objeto que tenemos más veloz a mano? El objeto que tenemos más veloz a mano es la Tierra. La Tierra, en su movimiento alrededor del Sol, se mueve con qué velocidad? ¿Con qué velocidad os suena? Unos 30 kilómetros por segundo. ¿Vale? Es decir, nos estamos moviendo a 30 kilómetros por segundo en la órbita del Sol, en promedio. La velocidad no es estrictamente constante. ¿Vale? Entonces, lo que hicieron Michelson y Morley en el año 1887 es aprovechar esto y medir la velocidad de la luz emitida por un laboratorio que se está moviendo alrededor del Sol en la dirección tangencial al movimiento. Es decir, aprovechando justo la velocidad de propagación de la Tierra, mandaban luz en esa dirección y a la vez mandaban luz en una dirección perpendicular. ¿Vale? Mandaban luz en la dirección del movimiento de la Tierra y en una dirección perpendicular. Unían esas dos luces, las combinaban y lo que se observaba son los fenómenos de interferencia. Bueno, no voy a entrar en eso ahora. Lo que esto nos permite ver es si realmente la velocidad, estas dos velocidades, son iguales o no. Comprobaron, y esto fue, digamos, esto fue lo que tuvo que explicar Einstein cuando introdujo la teoría de la relatividad especial. Comprobaron que sorprendentemente la luz se volvía a la misma velocidad y fuera en una dirección, en la dirección del movimiento del emisor o en una dirección perpendicular. Entonces, resulta que aparecía la luz como un objeto cuya velocidad, que era muy alta, además era universal, una constante que además no dependía de nada. ¿Vale? Esto es, no voy a entrar en detalles, pero esto es lo que originó la teoría de la relatividad. ¿Cómo afecta esto? De forma muy sencilla a nuestra noción de tiempo. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo primero que cae? Cuando intentamos, vamos, asumimos que la luz se propaga con velocidad constante, pues nace nuestra noción de simultaneidad. Es decir, lo que para, si imaginaros que ahora a dos de vosotros se os caen la cerveza, ¿vale? El vaso y ¡pum! Pega en el suelo y pega a la vez, ¿no? Pues yo digo que esos dos sucesos son simultáneos, ocurren en el mismo tiempo. ¿Vale? Para mi reloj, ¿vale? Eso ocurre en el mismo tiempo. Bueno, pues resulta que lo que va a ocurrir es que por el hecho de que la velocidad de la luz es constante e independiente de mi estado de movimiento, lo que dos sucesos que son simultáneos para mí, van a dejar de ser simultáneos para un observador que se mueve con respecto a mí. Si a cualquiera de vosotros os levantáis y os ponéis a andar, caen dos jarras, yo las oigo como simultáneas y el que está moviéndose no las ve como simultáneas. ¿Por qué? Aquí tenéis, no voy a entretenerme mucho, pero se puede intentar entender. Imaginaos que tenemos un vagón y aquí tenemos una persona que está en el centro del vagón, ¿vale? Y esta persona emite luz para adelante y para atrás, ¿vale? La luz se mueve siempre con la misma velocidad, por eso esta flecha es igual de grande siempre, ¿vale? Luego la luz para adelante y la luz para atrás se mueve siempre a la misma velocidad. Si yo soy el observador que está aquí en el centro del vagón, este observador en t igual a 1 ha recorrido la mitad, resulta que pasa t igual a 2 y los dos haces de luz llegan a los dos extremos, ¿vale? Llegan en el mismo instante de tiempo a los dos extremos del vagón, porque para mí la luz para adelante y la luz para atrás se mueven a la misma velocidad. Yo estoy quieto en el centro del vagón, hay la misma distancia a un extremo y al otro, luego la luz llega simultáneamente a los dos extremos. Por tanto, los sucesos de que la luz que yo he emitido, yo tengo dos punteros, los mando hacia los extremos, me lleguen al extremo del vagón, son simultáneos para mí. ¿Cómo ve esto un observador, esto es un vagón que está parado en la estación de tren? El que está parado en la estación de tren me ve a mí que en el instante t igual a 0 emito la luz, ¿vale? En el instante t igual a 1, en el instante t igual a 1 antes yo no me he movido, ¿vale? Pero para el del tren sí, para el de la estación sí, en el instante t igual a 1 el vagón se ha movido un poco para allá. Luego yo que estoy en el centro también me he movido, ¿vale? Y la luz que yo he emitido resulta que se emite, se sigue emitiendo, por lo que acabamos de ver con el experimento de Michelson-Morley, independientemente de cómo se mueva el vagón, se sigue emitiendo con la misma velocidad. La flechita es igual de grande para adelante que para atrás. Está claro que como las flechitas son igual de grandes, este lado del vagón va a tocar antes la luz que el otro, ¿vale? Luego, lo que antes era simultáneo, llegar a los dos extremos, para un observador que se mueve con respecto a mí, que está en la estación quieto, resulta que deja de ser simultáneo. A ver, la idea que hay detrás de todo esto, fijaos, está en los dibujos y es lo que origina la teoría de la relatividad, es que cómo sé yo que esas dos jarras que han caído caen simultáneamente. Porque cuando caen, hay luz, o sea, que yo las veo caer, o sea, yo veo esas dos jarras caer, una ahí y otra ahí. Tiene que haber un fotón, tiene que haber luz, que de ahí me llegue y del otro lado me llegue, ¿vale? Luego, todo lo que vemos, todo lo que observamos, todo lo que medimos, está mediado por señales, ¿vale? Si yo mido qué longitud tiene algo es porque pongo una regla y tengo luz en el extremo de la regla y en el otro extremo de la regla. Es decir, siempre cuando yo mido estoy percibiendo señales. Y esas señales se mueven con la velocidad de la luz, que es independiente de cómo se muevan los objetos, ¿vale? No voy a entrar más en esto porque me como la charla con esto. Bueno, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que surge a partir de aquí? Pues la teoría de la relatividad especial. Espacio y tiempo no pueden, dejan de estar separados. Para Galileo y para Newton, el espacio y el tiempo son algo separado porque el tiempo es algo universal, que no depende del estado de movimiento del observador. Sin embargo, que se han puesto unas fórmulas para asustaros en parte y en la otra pues porque hay que ponerlas. Pero bueno, estas son las típicas transformaciones de la relatividad. Y lo único que me importa aquí no es la forma explícita, sino que veáis aquí tengo X y Z, que son espacio y tiempo. Y veis que aquí las X, las Y y las Z y el tiempo se mezclan. El tiempo está aquí con las X. Aquí la X está con el tiempo. Es decir, tiempo y espacio se mezclan. El tiempo no está separado del espacio. Eso es el espacio-tiempo. Principios del siglo XX, tenemos que hablar ya no del espacio y del tiempo, sino del espacio-tiempo. Una cosa que tiene cuatro coordenadas, X, Y, Z y T. Y esas cuatro se mezclan entre sí. ¿Vale? El tiempo no es absoluto. ¿Vale? Ligado con todo esto tenéis, no voy a entrar... Claro, no podemos, ¿cómo representamos gráficamente cuatro coordenadas? Pues no tenemos espacio, hay tres coordenadas para hacer un dibujo. Aquí está, por ejemplo, estaría representado algo que tendría dos coordenadas de espacio y una de tiempo, ¿no? Pues es lo único que puedo expresar. Esto tiene muchísimas consecuencias. Por eso, algunas de ellas, el hecho de que tengamos relatividad de la simultaneidad, la simultaneidad no es cierta, que el tiempo se transforme con las transformaciones de velocidad, la simultaneidad implica, entre otras cosas, que el tiempo no es absoluto y que, por ejemplo, lo que mide mi reloj, este reloj, ahora, cuando yo estoy quieto, es distinto que lo que mide cuando yo me muevo. ¿Vale? Lo que mide en vuestros relojes cuando viajáis en un avión, a reacción, es distinto que lo que mide un reloj totalmente idéntico que se quedara en casa. ¿Es muy grande la diferencia? Una vez más. Esto no lo observamos en nuestra vida diaria porque esa diferencia es muy pequeña. Por ejemplo, si hacéis un viaje, podéis echar un pequeño calculillo, si uno hace un viaje de 4.000 kilómetros en avión, ¿no? 4 horas de viaje en avión a unos 1.000 kilómetros por hora. Uno calcula cuánto se le retrasa su reloj, ¿eh? O el del reloj con respecto a si se quedara el reloj en casa y observa que el retraso es del orden de 10 a la menos 12 segundos, es decir, 0,11 ceros y un 1, que eso, evidentemente, ¿hay algún reloj que lo detecta? Pues sí, ¿no? Actualmente lo podemos detectar. Lo detectan los relojes atómicos y esto se mide. Es decir, actualmente se monta un reloj atómico en un avión a reacción, se manda ese reloj atómico a dar una vuelta alrededor de la Tierra, se deja otro reloj atómico idéntico en el laboratorio y se comprueba que cuando ese reloj, después de haber dado ese viaje, viene, vuelve, resulta que se ha retrasado 10 a la menos 12 segundos. Es un poquito más joven, ¿vale? El reloj, ahí está, que es el origen de la famosa paradoja de los gemelos, si esto fuera un viaje espacial de alguien que viajara a mucha velocidad, este efecto podría ser muy apreciable. Pero es que es apreciable porque lo medimos. Entonces, el tiempo ya no es un absoluto, ¿eh? El tiempo no es un absoluto. El tiempo depende de cómo se mueven los gemelos. La otra gran consecuencia de la teoría de la relatividad de Einstein es que no hay nada, se puede demostrar, con las hipótesis, digamos, básicas, que no puede haber nada que viaje a más velocidad que la luz. La luz es una constante y no puede haber ningún cuerpo con masa que viaje a más velocidad de la luz, esencialmente porque necesitaríamos infinita energía para acelerarla. Esto es la siguiente fase del problema. Como veis aquí, se resuelve un problema y se generan otros. Esto siempre, la misma historia es así, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Pues que rápidamente dijeron, oye, ¿qué pasa aquí? Pues entonces, si no hay nada, absolutamente nada, que se pueda propagar con más velocidad que la de la luz, tampoco se pueden propagar con más velocidad que la de la luz las interacciones. Por ejemplo, la fuerza de atracción entre dos cuerpos, la fuerza de atracción entre la Tierra y el Sol, por ejemplo. Esa fuerza también tiene que propagarse con velocidad 300.000 km por segundo y no de forma instantánea, como Newton y todos los demás pensaban. Luego, nuestra teoría, siguiente paso, toda la teoría de las interacciones y en particular la teoría de la atracción gravitatoria, hay que modificarla. No nos vale la ley de la gravitación universal de Newton en ciertas condiciones. Hay ciertas condiciones, ciertos límites, que efectivamente vale, y lo probamos todos los días porque funciona, pero cuando tenemos, por ejemplo, objetos muy masivos, resulta que esto no va a funcionar. ¿Vale? ¿Cuál es la clave, que eso también fue mérito fundamental de Einstein, para encontrar una teoría de la relatividad, una teoría relativista de la gravitación, lo que se llama la teoría de la relatividad general? Pues ir a la otra fórmula que conocéis muy bien, ¿no? Que también es otra consecuencia. Equivalencia entre masa y energía. La masa y la energía son lo mismo, lo único que hay que multiplicar es la masa por c al cuadrado. Claro, entonces, la cosa es muy lógica. Si el Sol y la Tierra se atraen porque son masas, como las masas y las energías es lo mismo, pues cualquier forma de energía tendrá que atraer a cualquier forma de masa. Y cualquier forma de energía atraerá a cualquier forma de energía, porque la energía es masa, la energía es masa. Luego masa y energía son lo mismo. Masa y energía tienen que atraerse en cualquier forma, siempre. ¿Vale? Y es así. Esta es la siguiente idea de espacio-tiempo que provoca un cambio con respecto ya al espacio-tiempo de la relatividad especial. El espacio-tiempo de la relatividad especial es un espacio-tiempo plano, es un espacio-tiempo aburrido. Es siempre... el espacio y el tiempo están entrelazados, pero no son lo mismo, esencialmente, en todos los puntos del espacio. Es como que tenemos un espacio-tiempo plano. La idea de... genial en ese sentido de Einstein es decir, bueno, ¿cómo hay que entender la atracción entre la Tierra y un planeta? Pues que lo que hace la Tierra, una masa o cualquier tipo de energía, o cualquier tipo de energía, es deformar el espacio-tiempo que tiene alrededor. ¿Vale? Yo lo que estoy haciendo aquí, yo estoy deformando ligeramente el espacio-tiempo que tengo alrededor. Cada uno de vosotros lo está haciendo. Claro, esto es imperceptible cuando las masas son pequeñas. Cuando la masa es tan grande como la masa de la Tierra, o la masa es tan grande como la masa del Sol, esos efectos se pueden observar. ¿Vale? Luego, la idea del espacio-tiempo de la relatividad general es un espacio-tiempo curvo. No solo el espacio, lo que se curva, por eso es difícil representarlo, pero bueno, esta es la idea más cercana. Lo que se curva es el conjunto del espacio-tiempo. Se curva esa cosa cuatrodimensional que es el espacio más el tiempo. ¿Vale? Bueno, Einstein lo que hizo fue plantear unas ecuaciones, que son sus ecuaciones, ¿eh? Y lo que os decía antes, ¿cuál es el salto del espacio-tiempo de la relatividad general? Pues que el espacio-tiempo deja de ser idéntico en cada punto. El espacio-tiempo cerca de mí es distinto del espacio-tiempo cerca de ti, es distinto del espacio-tiempo cerca de... ¿Vale? Todo, toda forma de materia y de energía modifica el espacio-tiempo alrededor y modifica lo que marcan los relojes. ¿Vale? Un reloj cercano a la Tierra marca ligeramente distinto que un reloj a la misma distancia del Sol, porque el Sol tiene una masa mucho más grande, curva más el espacio-tiempo y ese reloj marcará lo distinto. ¿Vale? El tiempo ya no es algo universal, ya no lo era con la relatividad especial, ahora es mucho menos universal, es algo completamente local. ¿Vale? El tiempo, cada uno de los relojes que llevamos con cada uno de nosotros marcan no sólo lo que hay en ese punto, sino cómo el espacio-tiempo está deformado a su alrededor. ¿Vale? Por eso se puede entender que el tiempo aquí es distinto que aquí, que el tiempo de alguien que se mueve es distinto de alguien que no se mueve, porque alguien que se mueve tiene energía. ¿Vale? Entre otras cosas. Bueno, ahí tenéis, como hay que poner alguna ecuación porque nos dedicamos a las ecuaciones, pues ahí tenéis las ecuaciones de la relatividad general. ¿Vale? Hemos estado hace muy poco, hace unos días de celebración, hace 100 años, exactamente, en mayo de 1919, Eddington precisamente demostró que, en concreto, no con una estrella, sino con Mercurio, que, como el Sol curva, es como tener una sábana y poner una bola encima de la sábana. Esa bola de billar va a deformar la sábana. Bueno, pues eso es justamente lo que hace el Sol. El Sol deforma el espacio-tiempo a su alrededor y si, por ejemplo, tenemos una estrella que está realmente aquí y que lanza un rayo de luz, pues resulta que ese rayo de luz viene curvado y esta curvatura nos hace aparentar que esa estrella estaba aquí cuando realmente está aquí. ¿Vale? Porque la luz se ha doblado. La luz es una forma de energía, el Sol es una masa, la masa y la energía se atraen. Por tanto, la luz se curva. Esa columna está curvando la luz ligerísimamente, la luz que me viene de alguna de aquellas bombillas. Muy poco, ¿vale? Pero lo está haciendo. Cuando yo pongo un objeto muy grande, como el Sol, puedo medir, se mide y da exactamente, exactamente lo que dijo Einstein. ¿Vale? ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro es tener demasiada curvatura. Cuando uno tiene una masa suficientemente grande, pues si uno se pasa de frenada y tiene demasiada curvatura, en demasiado poco, en demasiada poca zona, lo que va a ocurrir es que ni tan siquiera la luz de aquí dentro va a poder escapar. Con lo cual, lo que tenemos es, sería una singularidad de un agujero negro, pero en general lo que uno tiene, esta es la foto famosa, esta pseudofoto, que recientemente se ha producido de un agujero negro. La primera, bueno, lo que tenemos aquí en el centro es una zona en la que tenemos una singularidad de curvatura, tenemos un espacio-tiempo tremendamente curvado, porque lo que tenemos aquí en el centro es una gran masa. Teníamos una masa, en este caso es una masa, que es de tantos miles de millones de soles como habitantes de la Tierra. Es decir, si a cada uno de los habitantes de la Tierra nos regalan un sol, más o menos esa sería la masa que hay aquí en el centro de este agujero negro. Más cosas que hemos oído recientemente de la curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué le pasa a esta sábana? ¿Qué le pasa a esa sábana que nosotros tenemos? Si tiramos encima de esa sábana dos bolas de billar, pues lo que se nos van a producir en la sábana son ondas, ¿no? Hasta que aquello se estabiliza. Bueno, eso es lo que pasa cuando dos agujeros negros colisionan, pues generan ondas de mi tela de espacio-tiempo, y eso es lo que se ha detectado hace tres años en esa colaboración internacional, que una vez más todos estos experimentos lo que hacen es confirmar de manera absolutamente exacta y sin ningún género de dudas a esta escala las ecuaciones de la relatividad de Einstein, de la relatividad general, que son estas que os he puesto aquí. Estas son las que rigen todos esos fenómenos y los describe perfectamente. La otra gran cosa que nos permite la relatividad general es aplicar la relatividad general al universo como un todo y ver que el propio universo, aplicamos esas ecuaciones a todo el universo y podemos hacer modelos sobre cómo el universo puede evolucionar, ¿vale? Porque el universo es masa que va creando su espacio, pero a su vez lo va deformando. Entonces, bueno, este sería el mapa actual de lo que es la historia del universo, parece tal y con los datos que tenemos que tendríamos una singularidad inicial, bueno, y bueno, el universo después se ha ido expandiendo y parece que tenemos en este momento una expansión. No voy a alargarme mucho más en esto después si queréis que comentemos alguna cosa. Bueno, entonces, resumen. Estamos en 1920 y esencialmente la contribución de Einstein, es decir, hemos pasado de un espacio y un tiempo absolutos a un espacio-tiempo que es lo mismo, no es lo mismo, no, que es algo entrelazado, es algo unido, espacio y tiempo, y no solo eso, sino que además es un espacio-tiempo curvo, ¿vale? Hay que entenderlo como algo curvo, no como algo plano. Bueno, llega la mecánica cuántica, llega la física cuántica, ya bueno, a ver, ¿qué explicamos de la física cuántica? Pues muy poco, vamos a ver. ¿Qué se puede decir? Esto, por ejemplo, son los, bueno, como aquí hay expertos en la audiencia, como te acabo de ver, bueno, pues aquí tenéis las funciones de onda del hidrógeno, por ejemplo, bueno, pues esta es la descripción de un átomo de hidrógeno desde el punto de vista de la mecánica cuántica. ¿Cómo se describimos con la mecánica cuántica un átomo de hidrógeno? Pues un átomo de hidrógeno tiene una descripción que es, como veis, una descripción ondulatoria. Lo más característico de la mecánica cuántica es que un átomo de hidrógeno, ¿qué diríamos que es? Un protón y un electrón que orbita, ¿no? Como que fuera el Sol y la Tierra, eso es lo que es. Esa es nuestra imagen clásica de eso. Bueno, la imagen cuántica no es, yo tengo un puntito ahí y otro puntito que orbita alrededor de ese, es mucho más complicado. Yo lo que voy a tener son lo que llamamos funciones de onda, que son solamente probabilidades de encontrar el electrón en un punto o en otro, que son las que vienen dadas por estas distribuciones de probabilidad, ¿vale? Que vienen de la función de onda. Por tanto, la mecánica cuántica, y esta es la idea, la única idea, de hecho, que voy a utilizar de la mecánica cuántica en lo que me queda, es fundamentalmente una teoría de carácter ondulatorio y de carácter probabilista. En mecánica cuántica no tiene sentido hablar de trayectoria de una partícula, sino de la probabilidad de que esta partícula esté aquí, 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 ¿vale? Es decir, pasamos de una descripción clásica, que sería, por ejemplo, esto, que os hemos enseñado antes, esto es una descripción típicamente clásica. Yo digo, la luz se mueve siguiendo una trayectoria, ¿vale? Curva, pero una trayectoria. Bueno, pues cuánticamente yo lo único que puedo decir es cuál es la probabilidad de que el fotón esté un poco más acá, más allá, más acá, más allá. Yo tengo una descripción borrosa de la naturaleza, borrosa en el sentido de que es incierta, en la que no puedo dar probabilidades uno, más que en casos muy concretos, ¿vale? Aquí lo que vais a tener son probabilidades de encontrar las cosas aquí y allí, de encontrar las partículas en un sitio y otro. Nuestra descripción de la naturaleza cuántica es una descripción borrosa. De hecho, ya no hablo de tener una trayectoria, que sería el puntito este negro que se mueve, sino de tener la probabilidad de encontrar ese puntito un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha, ¿vale? Es decir, hablo de probabilidades. ¿Es esto tan raro? ¿Es esto tan raro? ¿Por qué yo no puedo decir exactamente dónde está una partícula? Eso es lo que nos dice el principio de incertidumbre. No puedo medir simultáneamente cuál es la posición y la velocidad de una partícula. ¿Por qué no puedo hacerlo cuánticamente? Bueno, esto no tiene nada de sorprendente. De hecho, es tan sencillo como lo que hacemos todos los días cuando medimos con un termómetro la temperatura, por ejemplo, de un litro de agua que tenemos ahí en esa jarra. Cuando medimos esa temperatura del litro de agua con un termómetro, ¿estamos midiendo realmente la temperatura del agua? No. Estamos midiendo la temperatura del agua y la jarra y la temperatura del termómetro. Cuando nos ponemos el termómetro, decimos, me pongo el termómetro, hay que esperar un poco a que ese termómetro coja mi temperatura. Para coger esa temperatura, ¿qué ocurre? Yo le estoy cediendo energía al termómetro. Yo me estoy enfriando un poco al poner el termómetro. ¿Cuánto? Una vez más, muy poco. La masa del termómetro es muy pequeña, yo soy muy grande. La temperatura que me va a dar el termómetro es la temperatura que yo tenía antes porque he bajado algo imperceptible para el termómetro, la temperatura por el hecho de medir. ¿Se ve la idea? ¿No? Y eso cuando lo metemos, evidentemente, si yo mido la temperatura ya no de una jarra, sino de un tubo de ensayo en el cual he metido unos pocos mililitros de líquido y eso está, por ejemplo, muy frío y el termómetro está muy caliente, la temperatura que mide el termómetro no tiene nada que ver con la temperatura que tenía ese líquido en ese tubo antes de meter yo el termómetro. ¿Se entiende? Eso. Bueno, eso es lo que pasa en mecánica cuántica. ¿Por qué? ¿De dónde vienen los principios de incertidumbre, las imposibilidades para medir cosas con precisión? Porque yo cuando quiero medir dónde está un electrón, ¿qué tengo que hacer? Iluminar el electrón. ¿Vale? ¿Dónde estás? Pues ahí. Tengo que iluminarlo, tengo que lanzar luz. Tengo que lanzar luz, tiene que llegar ese electrón la luz y la luz la tengo que recibir yo. Es decir, la luz tiene que chocar en el electrón y llegarme a mí. Pero es que la luz es del mismo, tiene la misma energía que el electrón. Entonces cuando la luz llega al electrón, pum, va, me lo manda no sé dónde. ¿Vale? Podré decir que la he encontrado ahí, pero resulta que el electrón le puede dar una patada y tiene una velocidad impresionantemente diferente de la que tenía inicialmente. Ese es el origen de la incertidumbre cuántica. Como estamos en el mundo microscópico, tremendamente microscópico, al medir el sistema, interactuamos con el sistema y lo modificamos. Nosotros modificamos al medir. Eso es inevitable. No puedo hacer más que modificar. Entonces, vale, aterrizo en lo que nos dedicamos. Matemáticamente, ¿cómo se describe el hecho de que cuando yo quiero medir que un electrón está aquí y tiene esta velocidad, interactúo con el electrón y lo modifico? Bueno, dicho de otra forma, lo que quiere decir eso es que para un electrón no es lo mismo medir primero dónde está y segundo cuál es su velocidad que medir primero cuál es su velocidad y segundo dónde está. Porque cuando yo mido dónde está, modifico su velocidad. ¿Vale? Esa idea no es lo mismo medir primero una cosa y luego otra que otra y una. Eso en matemáticas se llama no conmutatividad. ¿Vale? Si multiplicáis 2 por 3 es lo mismo que multiplicar 3 por 2. Eso es que es conmutativo. Me da lo mismo multiplicar 3 por 2 que 2 por 3. Bueno, pues estamos seguros de que la posición x y la velocidad p en mecánica cuántica no se pueden describir por algo tan sencillo como eso porque no puede conmutar. Eso es lo que se llama el mundo no conmutativo. ¿Vale? El mundo no conmutativo. Las matemáticas que hay que utilizar para describir la mecánica cuántica no pueden ser matemáticas tan sencillas como la multiplicación de números. Tienen que ser multiplicación de cosas que no sea lo mismo multiplicar una por la otra que la otra por la una. ¿Vale? Eso técnicamente es lo que se llama cuando dos cosas no conmutan es que su conmutador a por b menos b por a es distinto de cero. ¿Vale? Bueno, pues ese es el siguiente ingrediente sobre el espacio-tiempo que hay que incorporar. Si el espacio-tiempo sobre el que estamos trabajando en el mundo cuántico queremos hacerlo compatible con el espacio-tiempo de la teoría de la gravitación pues resulta que tendremos que por un lado utilizar un espacio-tiempo que sea curvo porque hemos llegado antes a que el espacio-tiempo tiene que ser curvo pero además si queremos que sea cuántico de alguna forma tiene que ser no conmutativo. ¿Vale? Tiene que ser no conmutativo. Y lo que ocurre lo que ha ocurrido durante todo el siglo XX es que toda la física cuántica que se ha hecho en el siglo XX ha utilizado una descripción del espacio-tiempo que ya no es ni tan siquiera digamos la de relatividad general sino que es la de la relatividad especial sencillamente este tipo de espacio-tiempo relativista que os he enseñado ni tan siquiera el espacio-tiempo curvo. Hacer mecánica cuántica sobre espacios-tiempos curvos es muy complicado y además tiene muchos problemas. Toda la teoría actual de partículas elementales el modelo estándar de las partículas elementales toda la teoría de las interacciones fundamentales que explican que explican perfectamente toda la física que conocemos toda la física que se ha visto en el LHC el bosón de Higgs todo eso está construido esencialmente sobre un espacio-tiempo relativista eso sí pero plano ¿vale? Plano. ¿Cuál es el desafío actual? El desafío actual es cómo describir un espacio-tiempo cuánto o sea incorporar en la mecánica cuántica un espacio-tiempo de este tipo es decir pensemos que esto es un protón y esto es un electrón el protón también curva un poco el espacio a su alrededor el electrón también lo curva lo mismo que lo curva la Tierra lo mismo que lo curva el Sol lo que pasa que lo curva muchísimo menos porque el protón tiene muchísima menos masa pero en ciertas escalas este tipo de efectos tienen que poder verse ¿vale? y eso es digamos la frontera en la que se está ahora no hay una teoría completa de la gravitación y conjunta de la gravitación y de la mecánica cuántica en la cual esta descripción simultánea de un espacio-tiempo curvo y de una interacción una descripción cuántica del mundo estén estén coordinadas y acaben entonces lo que ocurre es que cuando vamos a escalas cada vez más pequeñas si tenemos en cuenta estos efectos de interacción entre lo cuántico y lo relativista lo que es un espacio-tiempo normalito ¿vale? cuando vamos a escalas muy 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 pequeñas se convierte se puede convertir y eso es lo que se piensa que ocurre en una cosa muy caótica y muy complicada porque ahí tenemos un montón de interacciones con curvaturas que pueden ser muy grandes a nivel muy pequeño y que es muy difícil de describir porque tenemos de hecho no hay teoría actualmente para describir esto no hay teoría todavía para describir esto ¿eh? si queréis esto es ¿en qué escala es esa? pues es lo que se llama la escala de Planck que es una escala pequeñísima en longitudes 10 a la menos 36 es inimaginablemente pequeño comparado con el tamaño de un núcleo por ejemplo ¿vale? entonces esto son representaciones pictóricas artísticas que bueno son alegorías ¿no? pero al fin y al cabo a esa escala tan diminuta que es por otro lado la escala que tuvo que ser relevante al principio del universo porque claro al principio del universo cuando toda la materia y toda la energía estaban muy muy concentradas resulta que teníamos grandísimas cantidades de materia y de energía en una zona muy pequeña tuvo que haber situaciones la teoría que explique lo que pasó aquí no la tenemos ¿eh? actualmente tenemos una teoría que más explica bastante bien lo que pasó a partir de los tres primeros minutos ¿eh? del universo no tenemos una teoría que nos explique qué pasó antes de los tres primeros minutos ¿eh? y aquí al principio lo que tuvo que ocurrir son cosas tan complicadas como estas ¿vale? son cosas tan complicadas como esas bueno en resumen voy acabando lo que pensamos es que hay que conjugar un espacio-tiempo curvo y a la vez cuántico o discreto ¿esto es nuevo? no hubo ya gente de hecho el propio Heisenberg en los años 30 ya planteó este tipo de problemas que iban a existir y por ejemplo en la primera propuesta de espacio-tiempo no conmutativo fijaos que antes he escrito lo que es un conmutador pues mirad esto es una expresión que he recogido de este artículo de Schneider del año 46 en el cual efectivamente veis aquí x con y y un conmutador eso significa que x y y que son las coordenadas espaciales son no conmutativas son cuánticas ¿vale? bueno pues ya planteaba cosas de este tipo estamos nosotros junto con mucha otra gente trabajando en este tipo de ideas cómo describir un espacio no conmutativo muy sencillo espacios no conmutativos muy sencillos que puedan intentar dar cuenta de ese tipo de efectos cuántico-gravitacionales a escalas tremendamente pequeñas y a la vez tremendamente energéticas de hecho lo que estamos intentando hacer es lo más sencillo que es después del espacio plano que digamos esto es lo que la mecánica cuántica que conocemos sería mecánica cuántica sobre este espacio sobre este espacio plano ¿vale? lo que estamos intentando hacer es primer paso antes de ir a espacios tan complicados ¿cuál es el siguiente espacio curvo más sencillo? pues por ejemplo una esfera ¿no? ¿cómo podemos describir una mecánica cuántica sobre una esfera o una una descripción de la relatividad sobre una esfera con características cuánticas o sobre un espacio hiperbólico como este? bueno pues este es el tipo de cosas que estamos haciendo no os puedo lo que hacemos son ecuaciones fórmulas hay que hay mucha matemática desarrollada y lo que hacemos es intentar aplicarla para este tipo de problemas y hacemos propuestas intentamos hacer propuestas de espacios tiempos que no que no conmute bueno este es el grupo con el que hay un par de representantes están ahí Iván y Alfonso este es el grupo de física matemática al que estamos trabajando todo este tipo de cosas y bueno no es que hayáis bebido mucho esto es esto es cerveza eso es cerveza en la idea que hay es bueno porque diréis bueno pero este hombre nos ha estado contando aquí todo esto pero esto se puede medir de alguna forma o sea hay alguna forma porque si no no estamos haciendo ciencia ¿no? tenemos que hacer hipótesis pero tenemos que acabar de medir ¿hay alguna forma de medir cuál sería la diferencia que hay entre un espacio-tiempo de estos cuántico granuloso y caótico y un espacio-tiempo normal y corriente? bueno pues esencialmente la idea es la diferencia que hay entre tener la cerveza y la espuma de la cerveza podéis pensar y eso es así si al final lo que estamos de forma muy muy sifenérica es intentamos dar damos al espacio-tiempo en vez de una estructura de continuo así más tranquila pues hay que intentar reflejar estructuras más complicadas granulares de tipo reticulares de tipo discretas ¿y qué ocurre? que cuando uno manda por ejemplo luz si yo ahora cojera cogemos una de las cañas y veo cómo se propaga la luz de este láser en el líquido ¿vale? de la cerveza y cómo se propaga en la espuma veríamos que se propaga de forma muy distinta ¿no? si apuntamos con un láser después lo podemos hacer veremos que cuando llega la espuma aquello cambia mucho bueno a otro nivel eso es lo que estamos esa es la propuesta no nosotros la que han hecho bastantes físicos teóricos y algunos físicos experimentales ¿cómo podemos si nuestro espacio-tiempo de verdad el que tenemos aquí es a escala ultra diminuta tiene esa estructura tan tremendamente complicada ¿cómo puedo describir comprobar si efectivamente esa estructura existe? bueno pues por ejemplo examinemos luz o partículas examinemos diferentes que mensajeros muy lejanos en el universo nos pueden estar mandando señales que después de atravesar tanto y tanto espacio y tanto tiempo puedan darnos alguna diferencia entre lo que es el espacio-tiempo normal y el espacio-tiempo cuántico porque digamos cuando uno ha recorrido mucho 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 de ese espacio-tiempo granular aunque ese grano sea muy pequeño eso se acaba notando ¿vale? bueno pues hay fundamentalmente cuatro propuestas de utilizar eventos astrofísicos muy lejanos rayos gamma rayos cósmicos neutrinos o las propias órdenes gravitatorias y hacer modelos que eso es en la parte en la que nosotros estaríamos que lo que intentan es poder predecir si damos una cierta estructura a ese espacio-tiempo granular ¿qué le pasaría a una señal que me viene de una explosión de rayos gamma tremendamente lejana con respecto a lo que estamos observando en nuestros radiotelescopios o en nuestros experimentos que se están haciendo es decir y hay muchas propuestas y hay mucha actividad para conseguir experimentalmente algunas trazas de distintos modelos de espacio-tiempo a cabo de hecho lo que estamos haciendo en el grupo es participar en este momento en dos proyectos europeos dos acciones cost que precisamente una de ellas termina este año y que lo que ha hecho es fijaros el título Quantum Structure of Space Time es la estructura cuántica del espacio-tiempo es un grupo de prácticamente 100 investigadores europeos fundamentalmente matemáticos y físicos que lo que hacen es intentar proponer nuevas estructuras de espacio-tiempo de este tipo no conmutativo y ahora mismo acabamos de empezar y estamos incorporados en otro nuevo proyecto también de más de 150 investigadores en el que durante los próximos cuatro años justamente lo que va a hacer es intentar ver estudiar todos los datos que ya se están proporcionando las observaciones de ondas gravitacionales de rayos gamma etcétera para compararlas con los modelos de espacio-tiempo que el grupo teórico en el que nosotros estamos pues intenta intenta construir bueno esto es lo que quería contaros en resumen esto lo he encontrado yo creo que el objetivo de la más o menos me pasa un poco pero bueno la idea era que al principio pues pasarais de la science of beer foam la ciencia de la espuma de la cerveza a la ciencia del quantum foam que más o menos es en lo que estamos muchas gracias ¿Alguna pregunta? yo también tengo vacunas pero ¿cuántas más? ¿cuántas más? ¿cuántas más? es que hay un rumor que la san miguel la san miguel que se fabrica hamburgos no tiene que ver mucho con la chala pero la san miguel que se fabrica hamburgos es de buena calidad y se vende de fuera que no la consumimos aquí ¿cuántas más? ¿cuántas más? es la pregunta que tengo vale cuántico solo puedo llevaros a la fábrica y lo veas me encargo de visitas así que ningún problema ¿alguna pregunta cuántica? ¿alguna pregunta cuántica? yo tengo una pregunta es decir decías Ángel que claro cuando vemos la curvatura de la luz en viento a nivel grande decías que eso es el cruce porque es cuantificable porque la masa de la tierra es muy grande y entonces hay la curvatura pero a nivel pequeño la masa es más pequeña que la que nosotros tenemos entonces si decías bueno aquí la pumbra no puedo verlo pero a nivel más pequeño que eso ¿qué ocurre entonces? o sea el efecto ese de curvatura existe o sea uno engorda y curva más el espacio que tiene alrededor eso hay que metérselo en la cabeza porque es uno de los efectos más importantes entonces pasa lo mismo todo curva el espacio que tiene alrededor entonces ¿cuánto lo curva? pues cuanto más masa o más energía tenemos entonces claro y después tú necesitas algo que curve y una partícula algo que te ayude a medir eso que se ha curvado tú tienes la uno tiene lo que curva y un y un tú tienes algo que curva y después esa curvatura como la mides necesitas otra cosa que pase por allí y te diga cuánto se ha curvado ¿vale? entonces gráficamente siempre se ve cuanto más aquí se representa más masa por más grande ¿eh? fijaos que a nivel cuántico a nivel muy pequeño las masas son muy muy pequeñas pero tienen masa entonces siempre un electrón curva el espacio tiempo a su alrededor pero lo curva muy poco por eso todos estos efectos de curvatura del espacio-tiempo a la escala del electrón y a la escala de un átomo son despreciables pero si te vas midiendo te vas acercando cada vez más al electrón cada vez más cada vez más a escalas muy 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 pequeñas empiezas a ver que si estás muy cerca del electrón esa curvatura es más grande más grande más grande y llega una escala en la cual esos efectos de combinación entre lo cuántico y lo y lo gravitatorio no los puedes escapar hay que describirlos eso es lo que pasa por ejemplo eso yo creo que se entiende mejor cuando uno piensa en el Big Bang es decir al final en el universo en su conjunto bueno el universo ahora pues está muy expandido bueno donde más tenemos concentraciones de energía son las estrellas las galaxias lo que quieras en el centro de un tal bueno en agujeros negros pues ahí por ejemplo encontramos situaciones extremas en las cuales de hecho la teoría cuántica de los agujeros negros es pues fue la es una de las contribuciones mayores de Stephen Hawking al que no le han dado el premio Nobel porque eso no se ha podido medir o sea si no le hubieran dado el premio Nobel a Stephen Hawking todavía no tenemos medidas de las predicciones que hizo Hawking parece que pueden ir por ahí pero no tenemos medidas o sea es difícil hacerlo claro cuando uno tiene muchísima masa el espacio-tiempo se curva tanto que ahí empiezan a aparecer efectos muy espectaculares ¿qué es lo que pasó al principio? si la teoría digamos el modelo que parece que es así cuando nos vamos hacia atrás en el tiempo lo que ocurre es que el universo se está expandiendo porque partió de una situación en la que estaba muchísimo más concentrado muchísimo más concentrado quiere decir que todo el universo era tan pequeño casi como uno quiera no es que se pueda decir así pero bueno muy pequeño en esa situación de concentración de masa y de energía ahí sí que el espacio-tiempo estaba totalmente retorcido en sí mismo y no puedes hacer las teorías que tenemos ahora que son la gravitación y la mecánica cuántica son teorías que valen para ámbitos separados cuando estamos aquí tenemos que tener una teoría si es que existe que nos mezcle las dos cosas de forma consistente cosa que no tenemos de momento nos funciona bien toda la cuántica nos describe perfectamente átomos, moléculas, sólidos partículas elementales aceleradores de partículas y después toda la teoría de la gravitación de este nos describe cómo es el universo cómo se mueve cómo evoluciona el universo como tal tal pero no tenemos una teoría y eso es lo que se apunta que nos describa qué pasa aquí y hay que intentar por ejemplo esta es también una de las propuestas encontrar huellas actuales de esa estructura cuántica del espacio-tiempo que pudo haber aquí y damos no es que pudo haber la U de un tipo o de otro de estructura de espacio-tiempo cuántico aquí se conducirían se deducirían algunas medidas que actualmente se pueden hacer y que quizás nos ayuden a distinguir entonces es es un problema de escala cuando uno va disminuyendo la escala llega un momento en el cual no le basta con las teorías que tiene ¿vale? o sea es así de sencillo por ejemplo nosotros decimos el electrón es una partícula puntual bueno hay una cota para el tamaño del electrón que parece que son como 10 a la menos 18 es como mucho puede ser pues 10 a la menos 18 metros eso significa esencialmente mil veces más pequeño que un núcleo atómico ¿vale? eso es la cota que podemos poner si decimos que el electrón es una partícula puntual puntual es decir que tiene dimensión tiene masa no sé habrá que concentrarla mucho si la la densidad c es masa partido por volumen ¿no? el electrón tiene poca masa pero tiene masa si yo esa masa la voy disminuyendo de volumen y de volumen tengo cada vez más densidad cada vez más densidad cada vez más densidad si el electrón resulta que es puntual tendría una densidad infinita eso sería que tenga un agujero negro y no es así o sea yo tengo los electrones un electrón no es un agujero negro porque al final tendría un micro ultra pequeño agujero negro tendría una singularidad en el espacio y no lo es luego el electrón tiene que tener una cierta una cierta dimensión que no tiene que entrar en contradicción con todo eso entonces esa física no la tenemos todavía ¿cómo encaja el infinito en este espacio-tiempo? sí bueno en eso no he entrado ¿cómo encaja el infinito en esta idea del espacio-tiempo? ¿existe en las fórmulas? no, no sí no a ver vale es supongo que vas en esta línea es decir ¿el universo es infinito o no es infinito? bueno estamos hablando de espacio-tiempo entonces lo que ocurre lo que nosotros digamos la idea actual de cómo es el universo el universo sería algo que en principio sería con las medidas actuales que tenemos sería algo parecido a lo que es la tierra puede ser algo sería algo compacto en el sentido la parte espacial del universo si fijamos en un instante de tiempo y hacemos una foto del universo lo que ocurriría en ese universo es que si nos movemos alrededor en él nos alejamos del universo y vamos en una dirección hacia allá al cabo de mucho 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 tiempo volveríamos a estar aquí ¿vale? eso es las medidas astronómicas que nos dan es por muy poco no es casi no es plano pero por muy poco es un universo que tiene curvatura positiva ¿vale? hay otros modelos del universo todo eso depende de cuánta masa y cuánta energía tiene el universo ¿vale? inicialmente por si tuviera menos masa y menos energía ese universo podría ir evolucionando y acabando en algo completamente abierto ¿vale? en algo que no fuera así en este momento las medidas nos dicen que el universo en principio sería un universo en expansión pero sería un universo compacto ¿vale? entonces bueno pero todo eso todo eso te lo dan las ecuaciones dependiendo todo depende de cuánta masa y cuánta energía tienes teníamos inicialmente y suponiendo que no se crea ni se destruye masa ni energía entre medias ¿vale? que el universo es un sistema cerrado en el cual no hay más energía y más masa que la que teníamos en el principio pero vamos yo voy a hacer una pregunta que bueno me imagino la respuesta pero voy a sacar el tema aprovechando que bueno pues que tenemos un experto en física yo básicamente que en la sociedad creo que hay varios lugares en los que se habla de medicina cuántica de tratamientos cuánticos de la relación de la física cuántica con la salud muchas veces con otros aspectos las vibraciones o el rollo y otras cosas que se atraen y se relacionan muchas veces con la física cuántica se mencionan este término me gustaría que nos dieras un comentario sobre todas estas cosas y si efectivamente hay algo o no detrás de todo esto vamos a ver una aspirina es la cosa más cuántica del mundo que te puedes echar a la cara es decir toda ¿qué es una aspirina? pues una aspirina es un conjunto de moléculas y la descripción física y química de esas moléculas es una descripción netamente cuántica ninguno de los o sea que es me parece oportuna la pregunta porque la equiparación está entre cuántico y esotérico porque al final cuántico suena como muy bien pero tenemos ahí un gran peligro con cuántico y con otras cosas o sea que yo creo que en esto hay que ser muy estricto la energía cuántica es una física normal y corriente que tiene unas reglas y que se aplica en unos contextos que son de tamaño de cosas de tipos de interacciones con unas herramientas matemáticas y ya está es decir la física clásica la física de cómo se mueve ¿tiene sentido que yo haga una descripción? ¿existe la descripción cuántica de este puntero? sí tiene sentido hacerla no porque no me aporta nada de información es matar moscas a cañonazos ¿vale? pero no hay ninguna separación conceptual en el marco de lo que nos puede proporcionar el conocimiento científico en una teoría cuántica o en una teoría no cuántica ¿vale? la aproximación científica a la realidad es una aproximación muy bien definida yo tengo unas hipótesis sobre cómo funciona la realidad hago un modelo sobre eso en física ese modelo es un modelo matemático y yo predigo intento explicar lo que pasa y predigo lo que pasa y si no funciona pues cambio otra cosa entonces ¿vale? que no hay a ver que hay cosas que no entendemos os he hablado de un montón de cosas que no entendemos ¿significa que eso es esotérico? no significa que no lo entendemos y significa que bueno que trabajamos para intentar entenderlo ¿no? entonces yo creo que ahí hay que ser muy vamos poner en cuarentena toda utilización fuera de contexto de las teorías científicas de esta y de cualquier tipo hay que ponerla en cuarentena de partida y después vamos esa es así que la descripción probabilista que la mecánica cuántica de una descripción probabilista y que esto esto es esotérico bueno toda la economía es probabilista así nos va claro y es así y es una más probabilista que la economía no hay nada y por eso la economía es esotérica pues será de todo menos esotérica entonces yo creo que ahí hay que ser muy muy cuidadosos con eso y se suena bien dice cuántico parece que dices cuántico y ya parece que es una te estás haciendo algo bueno pero no pues la física cuántica es una física normal en un contexto diferente con unas herramientas diferentes nada más había ahí bueno bueno en primer lugar hay una buena porracha porque me ha parecido excelente y sobre todo por conseguir acercarnos a esta temática sin que nos explote el cerebro aunque yo tengo que pensar que hay estado ahí la pregunta tiene que ver con el experimento de Eddington este en el que un científico consiguió determinar que la posición aparente de una estrella de mercurio será su aparente no la real no bueno no era una estrella Eddington lo hizo no lo he comentado lo hizo con mercurio es mercurio fue el perihilio de mercurio entonces la idea era bueno se hizo se iba a hacer me parece en dos lugares simultáneamente y en uno además estaba nublado y solo se pudo hacer en el otro entonces montaron una exposición Einstein entre el 9 y el 15 en el 1909 para el año 15-16 ya había propuesto la teoría general de la relatividad y él Einstein mismo dijo que esto era uno de los test que se podían hacer además lo hizo los cálculos para mercurio la cosa es muy sencilla estamos en la tierra y era encontrar una posición adecuada tenemos la tierra y el sol y mercurio pasaba detrás del sol ¿vale? detrás del sol la órbita de mercurio se conoce muy bien es decir sin ver mercurio nosotros tenemos sabemos sabemos perfectamente dónde debería estar en cada sitio en cada instante de tiempo luego es un objeto que es entonces ¿qué dijo Einstein? muy bien pues pensad en lo siguiente pensad en luz que sale de mercurio que pasa por detrás del sol y hay que ver o sea mercurio está detrás del sol justo pegando al sol en el rasante con el sol y resulta que él hizo sus cuentas y dijo mira con los instrumentos que tenemos actualmente sí que sería posible ver la pequeñísima desviación que el sol genera sobre el rayo los rayos de luz que me vienen de mercurio y eso va a hacer que si mercurio mercurio estaba realmente digamos más detrás esto está súper exagerado el efecto es pequeñísimo pero era detectable para los astrónomos de la época perfectamente y bueno se ha reproducido un montón de veces esto de hecho se llama lentes gravitacionales los astrónomos y los astrofísicos están habituados actualmente a eso tú pones algo que está detrás de una galaxia esa galaxia te hace de lente te curva la luz que viene detrás y te hace que las cosas puedes ver cosas que están detrás y que no verías justo lo que hace bueno pues esto sería mercurio ¿vale? que estaba realmente aquí esto es la tierra y entonces resulta que los astrónomos vieron a mercurio aquí claro ¿de dónde ves tú algo? ¿de dónde te viene la luz? nuestro cerebro lo que dice es aquello está allí porque yo veo luz que viene recta desde allí ¿vale? entonces los astrónomos decían no, mercurio está aquí porque yo veo que la luz de mercurio me viene desde aquí pero mercurio estaba aquí por supuesto esto está ya digo ultra agrandado mercurio estaría un poquitín más allá pero suficiente como para que siendo la masa del sol tan grande esta luz se curvara un poquito y me hiciera parecer que estaba aquí cuando estaba ahí Einstein hizo los cálculos y dijo esto lo podéis medir se montó una expedición que le hizo a Einstein parece que fueron dos expediciones simultáneas y una de ellas ya digo no pudo medir y van a medir porque claro esto solo se puede medir exactamente cuando mercurio encaje en el momento adecuado etcétera y una de ellas no pudo medirlo porque se nubló solo pudo medir ese día estaba nublado y no pudo hacer la medida la otra sí lo hizo y esencialmente dio eso la predicción que había hecho Einstein y eso fue de hecho portada en los periódicos de todo el mundo porque fue la prueba de la relatividad general de Einstein ¿vale? esto es de rutina actualmente es de rutina para los astrónomos Yo creo que tiene que ver la pregunta que voy a hacer con la charla en fin si las ecuaciones dicen que hay una invariancia en la inversión temporal es decir si las partículas se pueden mover igualmente hacia adelante que hacia atrás ¿cómo describir un universo en el que en el que se produce en el que es posible la invariancia en un universo en un espacio-tiempo en el que es igual el futuro que el pasado ¿cómo describirlo? A ver bueno, ese es otro problema sí, el del pasado y el del futuro bien aquí parece que no hay duda ¿no? entonces hay dos dos cosas bueno, primero la definición de bueno, en este caso el tiempo sería el tiempo digamos cosmológico ¿vale? que tiene una cierta definición es un parámetro que aparece en el modelo de la relatividad general cuando uno calcula cómo es la relatividad general para todo el universo pero entonces hay muchas simetrías hay muchas invarianzas por ejemplo la mecánica cuántica la ecuación de Schrodinger es invariante bajo inversión temporal es de yo puedo cambiar el tiempo por menos el tiempo y la ecuación me da lo mismo claro, pero esa ecuación cuando yo la aplico es diferente aplicar esa ecuación a una partícula que aplicarla a un conjunto de partículas que interactúan entre sí ¿vale? entonces las simetrías de las leyes de la naturaleza se aplican muchas veces se definen en las propias ecuaciones y se aplican digamos para partículas elementales cuando uno tiene un conjunto muy grande de partículas le aparecen fenómenos como son la irreversibilidad por ejemplo le puede aparecer que el conjunto de las interacciones que se dan entre las partículas que son muchas de muy diverso tipo pueden conducir a comportamientos que no son que no son reversibles por ejemplo todas las partículas o sea cosas que se atraen gravitatoriamente en principio se atraen la gravitación y esa es una de las grandes diferencias entre la gravitación la mayor entre la gravitación y por ejemplo la fuerza electromagnética las partículas cargadas se pueden atraer o repeler ¿vale? la gravitación es siempre atractiva en partículas con masa ¿vale? entonces si uno deja un conjunto de partículas con masa evolucionar en principio van a tender a atraerse ¿vale? entonces lo que uno puede coger individualmente la ley que me define eso podría ser incluso invariante por o sea dar lo mismo que el tiempo fuera positivo que negativo pero la evolución del sistema entendiendo como evolución del sistema ¿cómo es la configuración del sistema? conforme vas dejando que el sistema evolucione te marca una dirección temporal te marca una configuración que no que un conjunto de partículas que se atraen gravitatoriamente no van a tender por sí mismas a separarse en todo caso van a tender a unirse entonces en ese sentido el tiempo del sistema no es reversible entendido como el tiempo global de la evolución de todo el sistema entonces no es posible un tanto universo no bueno a ver eso es otra historia por ejemplo no no son posibles muchas cosas o sea de hecho es posible a ver ¿qué pasa? a ver ¿qué pasa? que no sabemos casi nada eso es lo que pasa entonces a ver lo que sí con los datos siempre insisto en esto con los datos experimentales que tenemos todos los datos experimentales que tenemos más la teoría de la relatividad que funciona muy bien los agujeros negros y las ondas gravitacionales nos siguen confirmando que funciona muy bien en regímenes que incluso los más optimistas no esperaban que funcionaran tan bien este modelo digamos de evolución del universo en el cual parece que venimos de una situación en la cual todo estaba muy concentrado parece que es el que es ahora no sabemos muy bien qué es lo que pasó aquí para saber lo que pasó aquí tenemos que hacer un modelo una teoría cuántica y gravitacional a la vez y con eso decir bueno supongamos que tenía tanta masa tanta energía tanto no sé qué entonces me hago una hipótesis de qué pasó aquí e intento ver actualmente si hay algún residuo experimental que yo puedo sacar para distinguir qué es lo que pasó aquí pero esto no tenemos ni la teoría en este sentido estamos muy lejos opciones hay aquí hay quien dice bueno lo del Big Bang hay que tener puede ocurrir hay quien propone bueno pues uno si fuera hacia atrás que no significa que el bueno si fuera hacia atrás significa que imaginémonos que el universo se acaba se va expandiendo y llega un momento que hay suficiente masa en el universo para que el universo vuelva a contraerse y volvamos a tener una situación inicial eso depende puede ocurrir puede ocurrir dependiendo de si tenemos suficiente masa y energía en el universo para frenar esta expansión ¿no? bueno si eso fuera así imaginémonos que nos vamos otra vez contrayendo ¿qué pasará entonces? pues no sabemos porque no tenemos la teoría hay quien dice bueno pues habrá un rebote y podemos empezar a volver a expandirse podemos llegar a escenarios diferentes en función de qué es cuáles son las leyes de la física en ese momento que no conocemos ¿vale? lo que sí está en este momento establecido experimentalmente es que el universo está en expansión ¿vale? acelerada la expansión está expandiéndose cada vez un poco más rápido pero el decir actualmente si vamos a tener un escenario en el cual hay suficiente masa y energía como para que esa expansión se frene y volvamos a una situación de contracción depende efectivamente de saber cuánta masa y cuánta energía hay en el universo y eso no tenemos en este momento datos suficientes como para poder dar una respuesta así más o menos fiable o sea que hay muchas posibilidades muchas posibilidades ¿qué hay otros otros universos? puede haber puede haber otros universos desde el punto de vista pero la física se debe ocupar de lo observacional ¿de qué me no es físico preocuparse por un universo que yo nunca voy a poder medir? puede ser filosófico pero no es físico no digo que no existan o sea eso no es de mi asignatura vamos que eso es para otro y es así es decir en eso hay que saber muy bien y la física es una ciencia experimental entonces hay que ser cautos y bueno ¿qué datos tenemos? ¿tenemos teoría primero? segundo ¿tenemos datos que respalda esa teoría? bueno vamos a ver qué pasa Ángel vamos a ir con la última porque yo creo que ya tenemos por aquí ¿no? muchas gracias por su disertación y el tema muy complejo pero yo le quería decir una cosa que parece muy sencilla ha descrito usted el espacio como si fuera una valla que se deforma por efecto de la masa y demás pero en realidad ¿en qué consiste ese espacio? ¿es una valla de algo? muy buena pregunta no lo he dicho voy a decir lo que la teoría de la relatividad lo que dice es que el espacio el tiempo y la materia no son cosas distintas es decir es la materia y la energía la que genera su propio espacio no existe no es que tengamos eso un sustrato sobre el cual las cosas se colocan las cosas generan el espacio-tiempo ¿vale? el espacio-tiempo no es esta era la idea que había en el siglo XIX era por ejemplo cuando dices la luz se propaga la luz se propaga cuando viene del sol a la tierra ¿no? la luz es una onda bueno estamos acostumbrados a que las ondas se propagan sobre algo se propagan sobre algo una onda de agua se propaga es una deformación del agua es el tipo de por ahí va la pregunta una onda de espacio-tiempo es una deformación del espacio-tiempo ¿qué es el espacio-tiempo? el espacio-tiempo es a la vez el ámbito en el que vive la materia y la energía pero es lo que la propia materia y energía crea es decir una vez que yo tengo materia o energía tengo espacio-tiempo alrededor ¿vale? no son separables porque no he entrado en las estas son las ecuaciones las ecuaciones fijaos esto esta T de esa aquí esta T es cuánta materia y cuánta energía tengo esta G que tengo aquí es cómo es esa malla ¿vale? entonces cómo es la malla viene dado por cuánta materia y energía tengo ¿vale? entonces no es la idea de que el universo el espacio-tiempo del universo es algo que va con él es algo que va con él no es algo persistente bueno persistente no es algo matemáticamente diferente de tener una distribución de materia y de energía ¿vale? ese es otro de los cambios pasa que son ideas un poco más un poco más avanzada vamos avanzadas conceptualmente difíciles sobre eso ese punto fue un punto de discusión fundamental en la génesis de la relatividad general al final del siglo XIX principios del siglo XX o sea que la pregunta tenía toda la pertinencia bueno pues muchas gracias a Ángel Vareceros gracias a a todos y a vosotros por supuesto como decía Luna al principio pues me hacía bueno estar aquí y aprender un poquito de física pues eso siempre es bueno e interesante muchas gracias a todos y hasta la próxima vale gracias sí me puedo aplausos aplausos gracias a todos Gracias por ver el video.